En el mes de los niños, Tarjeta Creditel te regala tu regalo. Para jugar, para jugar, para pasear, para pasear, para saltar o para gritar, para regalarme lo que quieras en mi día. En agosto, 600 clientes no pagan sus compras. Para lo que quieras, Tarjeta Creditel, nuestra tarjeta. Señores, llegó el momento de ver uno de los partidos más importantes del año. La primera final del Torneo Nacional de Clubes. Están jugando Ferrocarril y Central. Se jugó en Salto, una hermosa ciudad, un estadio bastante deteriorado, bastante pobre, para lo que uno está acostumbrado a ver en los estadios. Claro, el estadio no es municipal, es el estadio de la Liga. De todas formas, no tiene ese mantenimiento como tienen otros estadios. Allí fuimos, al Dickinson, otra vez. Otra vez se enfrentaban estas camisetas. Y bueno, este primer tiempo que hay de todo, que hay goles, que hay emociones. Un partido bastante parejo. Donde Central comenzó mejor, termina Ferro torciéndolo a su favor. Pero ustedes observan lo que va a ser este primer tiempo en este compacto de las mejores jugadas. El siguiente espacio es una presentación de Casa Nilo Pérez. Que vende, instala y respalda. Todos los caminos se comienzan a abrir, miren a la rosa de los vientos. Si gana, lucero, que la luna, el ceniz, guarde para siempre este momento. Viento del sur, el pido, hoy navega con mí. Comienza el fútbol. La pelota la tiene Ferro. El pase ahora de Patriti. Desde el fondo sale el balón. La está recogiendo Central por parte de Eduardo Hernández. Ya la jugó a la derecha para Marcelo Delgado. El arquero Diego Burgos. Balón fuerte y largo. Va por arriba, gana Patriti. Le queda para Carlos Vera. Se viene Vera al remate. Rebota en Hernández. La roba Cabrera. Se viene Cabrera, eh. Se viene Cabrera con la pelota. El toque para Hernández. Hernández. El centro está Gandini. Se lo perdió Gandini. Se lo perdió Gandini. Se lo perdió Gandini. Era un centímetro más alto del cola. Y estaba cantando el primero del partido. Se lo acaba de perder Central. Bien Cabrera, bien Hernández. Casi, casi el gol del cola. La pelota que va para Paolo Patriti. Que gana por arriba. Ojo con eso. Se viene ahora. Va, bueno. Vos sabés que me da la sensación que lo venían agarrando. Que lo sostenía Ginori a Carlos Vera. Menoni. El toque. Ay, buena pelota para Albano. Albano que manda al centro. Se equivoca. Y la va buscando Iriarte. Ahora para el conjunto de Ferro. La quiso dar a Dinápuli. La recupera Cabrera. Rebota en el árbitro. La busca en la pelea Patriti. Va Patriti. Ganó. Bien. Marcelo Delgado ganando. En la mitad de la cancha que la busca el Nacho. Se queda con la pelota Marcelo. Hay falta. Bueno. Llegó dura la falta por parte de Paolo Patriti. Seguramente va a venir el cartón amarillo para el centro delantero. Bien. Fue arriba. Fue arriba. Bien el árbitro. Martín Martínez. Fue una agresión. Fue con el brazo arriba en busca de la pelota. Buena salida ahora por parte de la defensa de Ferro. Le queda para Hernán. Bien. Ahora tranca. Firme. El 2. Juan Viera. Bueno. Ahora qué pasó. Amarilla para Hernán Delgado. Una tontería. Hay cosas que hay que tenerlas en cuenta. Estás jugando una final. Hay mucha adrenalina. Y creo que también pesa mucho la experiencia en este tipo de situaciones. La tiene Cabrera. La perdió ahora. Había falta, dijo el árbitro. Sobre Pablo Cabrera. Ya le va a pegar esa pelota. Eduardo Hernández. Notable. La pelota al área. El remate. Rebota. Queda ahí nomás. La busca acabó. La pelea ahora rebollo. Y la va sacando. Desde el fondo. En ese entrevero. El jugador Marcelo Menoni. Viene del centro. La sacó Fior del Mundo. La sacó Fior del Mundo de la línea. Otra vez córner. Otra vez tiro de esquina. Viene el centro de Eduardo Hernández. Burgos. Albano. Pica Vera. Va la pelota para Vera. Sale Calero. Queda por el camino. Se queda con la pelota. Calero. Vera, 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 Vera. Que la juega Calero. Que le toca el balón. La tira arriba. Solo sin arcuero. Y la va sacando rebollo. Ya la domina el 8. La pide Pablo Cabrera. Por el medio está el Nacho Guardado que estaba solo. Viro para el Nacho. Se lleva la pelota Juan Ignacio Guardado. Escapa. Se la lleva. Escápate. Trece. Viene el toque al medio. Nacho está. Gol. Gol. Pero que digo gol. Digo golazo. Golazo. Encuadrelo. Guardelo para toda su vida. Un verdadero golazo. Una pinturita. Una jugada excepcional. Un unipersonal del Nacho Guardado. Que va a quedar eso. Guardadito. Ahí en el rincón. Para recordarlo siempre. ¿Es un gol en una final? No. Es un golazo en una final. Juan Ignacio Guardado. Con nombre y sello. Guardelo. Es un gol. Tiene y ahora se viene Ferro. Se viene Ferro al toco. Patriti. Gol. 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 De Ferro. Apareció Paolo. Apareció Paolo Patriti. Notable jugada. Por derecha se vino Menoni. Lo dejaron venir. Y en el centro. Estaba un centro delantero. Un hombre de gol. Sí señor. Paolo Patriti. Empata a Ferro. No lo dejaron disfrutar. Otara central. De un golazo. Apareció Ferro. Por derecha. Paolo Patriti. Uno a uno está el partido. Apareció el quede de la última zona de central. El flanco izquierdo que lo aprovecha muy bien Menoni. El centro atrás. Y Paolo Patriti. Entre dos agueros. Descuido total de la defensa. No hay que dormirse. Es una final muchachos. No hay que dormirse. Hay que estar con los ojos bien abiertos. Y muy atentos. La tiene Hernán. Ahora hay falta. Estiro libre. Viene el centro de Hernández. El cabezazo está. Burgos. Burgos notable. El arquero. Cuando aparecía. Creo que era el Ceba Cabo que aparecía para peinarla en el primer palo. En el jugador de central y se va afuera. Repone desde el costado. El conjunto de Ferrocarril. Carlos Vera. Al piso va Marcelo Delgado con falta. Y se va a venir el cartón amarillo. Ya la pelota va para Pablo Cabrera. Lo sacó con el brazo Pablo Cabrera. Se viene Cabrera. Lo marca Albano. Escapa Cabrera. Falta. Falta y es para cartón. Y la tenía que bajar. Falta y cartón amarillo para Enzo Albano. Lo que sí quiero decir. Me parece claro, ¿no? Para mí Pablo Cabrera no lo saca con el cuerpo. Sí lo saca con el brazo. Ojo con ese tiro libre. Hernández. Hernández al arco. Burgos con los puños. Y otra pelota que saca el arquero. Menoni. Va Menoni. Se mete entre otro. Escapa Menoni. Meténdose al área. Tiró por todo el frente del ataque. Ese remate de Menoni. Peligroso, ¿eh? La domina Patriti. La tiene Patriti. Tiró al arco. Cerca, ¿eh? Muy cerca pasó esa pelota. Viene el centro de Vera. Patriti por arriba. Ah, bueno. Ya es un problema para central Paolo Patriti. Ha sido el hombre más peligroso. Además de convertir el gol. Lo habilitan bien. Maneja la pelota. El conjunto de Ferro. Y se la lleva ahora. Va Silveira. Se va a meter en el área. El toque para Vera. Le quedó para Iriarte. Le pega de zurda. Golazo. 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 Golazo de Ferro. Golazo de Ferro. Iriarte. Un golón, ¿eh? Un golón. Espectacular el gol. La manejó muy bien. La manejó notable Ferro, ¿eh? Le dije, maneja muy bien la pelota Ferro. Tocando, buscando la oportunidad. No hay que dejar espacios libres. Hay que estar atento. Es 100% atención este partido. Es 100% atención. Y ahí está el debe del central. Ha perdido referencias. Y han sido letales. Le dijimos desde un principio. Concentrado al mil por mil. Perdés un centímetro a un jugador. Y ya la quedaste. Y eso es lo que le ha pasado a central. Y en eso ha estado muy acertado Ferro. Ahí apareció bien. Moviendo la pelota. De un lado al otro. Para facturar. Lástima sobre el final. 45 minutos. Ferro está ganando. 2 a 1. Viene el centro de Hernández. Viene Linda. Burgos con los puños. Fior del Mundo que la saca. Señoras y señores. Ha terminado el primer tiempo. Gana Ferro. 2 a 1. Fue una presentación de Casa Nilo Pérez. Que vende, instala y respalda.